Música Líderes y salmistas reaccionan tras muerte del pastor Julio Mergar varios artistas en Latinoamérica han dado su más sentido pésame a la familia de Mergar a la vez reconoce la trayectoria del cantante por medio de sus redes sociales la muerte del pastor evangélico en Guatemala Julio Mergar ha generado muchísima reacción en la tarde de este viernes por parte de otros artistas cristianos y de quienes han escuchado todas sus canciones en las distintas iglesias y casas de habitación el cantante Daniel Calvetti quien acompañó a Mergar en Unidos por Julio Mergar escribió nuestro amigo querido Julio Mergar ya está en los brazos de su padre que gran legado nos dejó Dios es soberano amigo te voy a extrañar siempre serás un gran ejemplo para mí un comunicado de la familia en su cuenta de Instagram confirmó el fallecimiento nuestro valiente y amado Julio Mergar terminó victorioso la buena carrera de esta vida y partió a la presencia del señor señala la comunicación durante todo este proceso vivimos en un constante milagro donde Dios nos dibujó lo que es tener una fe inquebrantable a través de su vida él siempre tuvo el control y confiamos en su soberanía Mergar fue diagnosticado con cáncer en el estómago que con el tiempo se le extendió al páncreas deteriorando su estado de salud el pasado lunes 11 de marzo varios líderes de iglesia celebraron un evento titulado unidos con Julio Mergar para clamar a Dios por la salud del cantante y para recaudar fondos por los gastos médicos jamás pensé que tendría que hacer esto pero entre eso yo solo comparto que hoy nuestro amado hermano Julio Mergar se fue a casa con nuestro padre celestial se me quiebra el corazón al saber el enorme hueco que deja su partida en nuestra generación fue profeta, poderoso, pastor amoroso, incansable adorador de fe inquebrantable buen amigo y sobre todo hijo amado de Dios nos enseñó tanto a los que tuvimos el privilegio de conocerla en esta vida terrenal anhelo el día que duremos juntos otra vez en el cielo y que con honor que sea llamado al hogar celestial el mismo día que se conmemora su muerte en la cruz por todos nosotros Julito hasta luego buen amigo cante y danza con el padre ya venciste siempre te amaremos hay personas que se recuerdan y otras que se extrañan Julito viviste tu vida para que te extrañemos siempre sabemos que ya estás adorando al padre en el cielo nuestra oración con toda tu familia